Hola, hola, hola. Llegó con su alegría Jessica Jaspo el día de hoy para regalarle una nueva receta, muchachos. Vamos a comernos unas costillitas de cochino. Unas costillitas de cochino súper rápido, fácil y divina. Con orégano, el ingrediente principal es el orégano. Vean las costillitas que tengo aquí, porque me las voy a comer con yuca, muchachos. Vean para acá cómo tengo la yuca. Bien blandita. Me voy a comer unas costillas de cochino con yuca y orégano. De condimento, vamos a utilizar orégano, sazonador completo de badia, una pizca de sal, salsa inglesa para darle color y sabor a nuestras costillitas del día de hoy, muchachos. Un poquitico de aceite de su preferencia. Yo le voy a echar aceite de oliva. Y bastante ajo para machucarle ese ajo y que le penetre a nuestras costillitas de cochino. Divino papi, un saludo a mi papi, a mi padre que está en Ecuador, Freddy Mosquera, Freddy Emilio Mosquera. Un beso de parte de tu niña linda. Te quiero mucho papi. En Puerto Viejo, Ecuador. Vamos a hacerte unas costillitas de cochino para ti, mi rey, mi gordo, bello. Vengan. Vamos a echarle un poquitico de aceite de oliva. Cualquier aceite que ustedes tengan, yo le voy a echar un poquitico de aceite de oliva aquí a mi sarténcito. Vean para acá, muchachos. Y me van a acompañar a alinear mis costillitas del día de hoy. Vamos a machacarle ajo. Vamos a machacarle el ajo. Así, al ritmo de la canción, ustedes van machacando el ajo, muchachos. Que le quede bien machacadito. Y cuidado, se machacan un dedo. Porque coño van a pegar los brincos, pues, señores. Así mismo. Vean. Le sacamos la conchita. Acuérdense de trabajar en la cocina con las manos limpiecitas para sus alimentos, muchachos. Como todos los días, muy contenta de ofrecerle y de dejarlos entrar en mi hogar para que aprendan nuevas recetas. Fáciles, nutritivas y divinas. Vamos a agregarle el ajo aquí a nuestras costillitas. Todo ese ajo recién machacadito, fresco, divino. Esta receta es muy fácil, muchachos, pero divina. Costillitas de cochino a lo jessica y ajo. El sazonador de vadia completo del que yo le estoy haciendo la propaganda aquí en los Estados Unidos. Vamos a agregarle la salsa inglesa, muchachos. Para que le dé color y sabor a nuestras costillitas divinas. Vean para acá cómo va cambiando de color. Todos esos sabores se le van impregnando y le va dando un gusto fenomenal. Vamos a agregarle el orégano. Agarran orégano en su manito, bastantico orégano, vean. Porque eso le da y lo soban así. Para reventar las hojitas. Así, chicos. Y una pizca de sal. Vamos a agregarle unas pizcas de sal a nuestras costillitas de cochino. El olor que suelta el orégano es impresionante, muchachos. Ahora con nuestras manitos vamos a sobar y darle cariñito a nuestras costillitas de cochino para que se le impregne la salsa inglesa, el ajo, el condimento completo, el orégano y la sal, muchachos. Vean para acá, para que no quede ni un ladito sin los sabores. Y bastante ajo recién machacadito. Vean para acá. Vamos a ir agregándola aquí en nuestra planchita que tenemos caliente. Vean cómo suena. Y la yuca esperándonos, muchachos. La yuca esperándonos. ¡Divino! Vamos a ponerlo del lado donde va la carne. Estas costillitas de cochino son dedicados a Freddy Emilio Mosquera Cedeño, que es mi padre, en Portobies, Ecuador. Muchos saludos y bendiciones para Mami Bertita, de parte de su bella hija Jessica Jaco, aquí en los Estados Unidos. Vamos a dejarnos unos minutos y ya volvemos lavándonos las manitos. Contentos, muchachos. En la cocina, siempre contentos, cariñosos, eróticos, radiantes y muy sexy. Mueven ese culito así. Vamos a alegrarnos. Hoy es domingo. Domingo de pasión. De pasión. Ya vengo. Amigos, estoy haciendo una ensaladita, como un pico de gallito así, un pico de gallo, como le quieras decir, para acompañar mis costillitas de cochino con yuca, muchachos. Hoy estoy bien, bien llanera, así como decir, unas costillas de cochino, carache. Miren, vamos a picar estos tomaticos así en cuadritos, bien lavaditos ya, ¿oyeron? Para hacer nuestro piquito de gallo. Hay personas que le pueden echar maíz a su ensaladita piquito de gallo. Yo tengo maíz, pero no voy a abrir esa latica para utilizar un poquitico de maíz. La voy a utilizar para otra receta, muchachos, que tengo allí pendiente con ustedes. Ahorita estamos haciendo esta ensaladita de cebolla morada, tomatico. Y vamos a echarle aceite de oliva y un limoncito. Es para acompañar, a echarle encima a nuestras costillitas. Muchachos, vean para acá. Las vamos a poner en llama bajita y las vamos a tapar un poquito nuestras costillas para que se nos cocinen por dentro. Luego de allí ya le quitamos la tapa, pero es para que no nos queden crudas. Eso es un truco. Las llamas muy bajitas para que se cocinen. Porque si le ponemos las llamas altas, se arrebatan, quedan crudas y malucas. Háganlos pasos a pasos como yo lo hago, que yo cocino divino, muchachos. Con mucho entusiasmo y con mucho ánimo. Y la comida me queda divina. Vamos a volverlo a tapar con llamas bajitas y esperamos. Mientras tanto, seguimos aquí haciendo nuestra ensaladita de pico de gallo para acompañar a nuestras costillitas. Vamos a lavar nuestra tabla. Mantenemos todo lavadito. Y vamos a picar un pedacito de cebolla morada, muchachos. Con mucho cuidadito porque nos podemos cortar. Vamos a echarle un poquitico de cada cosa. Se le quitan las costitas malas. Y se le agrega. Muchas bendiciones para todos los que me están viendo de otros países. Cada día se van sumando más personas a mi fanpage del Facebook. Y muy feliz por los comentarios que me están mandando por interno. Y los views que tengo cada día van aumentando, muchachos. Demasiado emocionada. Porque no sabía que tenía un talento en la cocina. Pero desde muy chiquitica, muchachos. Que tengo mi gusto y mi pasión por la cocina. Vamos a echarle un poquitico de sal a nuestro pico de gallo. Nos vamos a lavar las manitos. Le agregamos un poquitico de aceite de oliva. Todo esto lo vamos a revolver después en el momento de servir, chicos. Y el punto final. Un limonzazo para que se nos ague la boquita, vean. Para cuando se la echemos arriba a las costillitas de cochino. Le dé un contraste genial. Con yuquita, costillas de cochino. Y esta ensaladita. Dime tú si no te gusta, si no te provoca. Vamos a lavarnos las manitos y a secárnoslas. Y bien, bien, bien caliente. Cuando se pongan una blusita, se la amarran así para que se les vea la cintura. Así, para que estén sexy. Y bailan. Cocinan y bailan. Cuando las vayan a contratar a un restaurante, cobran por las dos cosas. Por cocinar y por bailar, muchachos. No se queden allí. Vengan. Vamos a ver cómo van. Vamos a voltear nuestras costillitas de cochino. Vean. Vean que no se queman ni nada. Estamos dándoles el truquito de taparlas para que cocinen por dentro con llama bajita. Y luego es que las vamos a destapar para que doren bien. Y estén suculentas. Como se las estoy recomendando. Chicos, ya apague la yuca. Dentro de un ratito la paso por el colador para acompañar. Vamos a esperar nuestras costillitas. Vamos a esperar. Amigos, vean cómo van las costillitas. Ya volteándolas con la llama bajita. Se le quitó la tapa para que pudieran dorar por fuera. Y miren cómo están espectacular. Cocinaditas por dentro. Y jugositas. Vean. Excelente. Chicos, acompáñenme ahorita a sacar la yuca. Vean. Para echarla aquí y completar el plato de costillitas de cochino para el día de hoy, muchachos. Lo vamos a echar en un colador para que bote el agua. Y me van a acompañar a servir, divino. Vamos a servir la yuca primero, muchachos. Vean para acá. Miren lo suavecita que está esta yuca. Súper suave. Esto está deshaciéndose, muchachos. Espectacular. Esta yuca criolla que tengo yo el día de hoy. Divina. Miren cómo se desarma, chicos. Un acompañante espectacular. Vean para acá. Vamos a agregarle ahorita la costilla. Vamos a agregarle la costilla a nuestra yuca para acompañar. Miren lo divino que está esto, muchachos. Impresionante. Doraditas por fuera y jugositas por dentro. Hagan paso a paso como yo les estoy indicando para que le queden esas costillas excelentes como me quedaron a mí. Que no estén quemadas, que no estén duras, que no estén secas. Están espectaculares. Vamos a limpiar nuestro platico como les digo todos los días para la presentación. Vean para acá. Vean para acá, amigos. Vamos a revolver nuestro piquito de gallo con limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Para agregárselo a nuestro platico del día de hoy. Vean para acá, muchachos. Vean para acá. Esto es un aderezo espectacular. Se los recomiendo a todos. Y con esta Jessy se va a despedir el día de hoy porque se va a comer su tremendo plato de costillitas de cochino. Y les recomiendo que hagan este excelente plato, amigos. Dios divino y con mucho amor para ustedes. El día de mañana nos vemos con otra nueva receta. Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Y gracias por dejarme entrar a sus hogares con mis videos, que es mi pasión, la cocina. Besitos bellos y amor para ustedes. Bye, 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 bye. Y bailan siempre, siempre les digo, todos los días. Bailan. Rico, papi, llévatelo. Freddy Emilio Mosquera Cedeño. Estas costillitas de cochino para ti, mi rey, papi. Chao. Chao. Gobierno de los memorias. Esas costillitas de cochino para ti. Todas phase. 吟. workers a mí que está pasando la bienvenida. Por favorito. Cuando внутри reci來. Gracias.